Estamos llegando al cierre de nuestro tercer foro de humanismo digital, sin duda hemos tenido unos panelistas de lujo, unos invitados internacionales también muy especiales, gracias a ustedes que también siempre han estado conectados con nosotros durante este, el tercer foro de humanismo digital, recuerden tener muy presente también, seguir utilizando el numeral humanismo digital, a las personas también que se inscribieron y que nos han estado acompañando a lo largo de este foro, van a recibir su acreditación vía correo electrónico, por el cual usaron para inscribirse, allí a vuelta de este correo van a también a recibir el certificado de su participación en este, el tercer foro de humanismo digital, a continuación quiero que recibamos nuevamente a nuestra vicerectora académica nacional, la doctora Marta Castellanos Saavedras, quien va a ser la moderadora de este último conversatorio de cierre y va a contar con dos invitadas especiales, ellas son Liliana Costa Arias, ella es consultora en investigaciones acerca del humanismo y transhumanismo, estudió filosofía y humanidades, tiene estudios en ciencias políticas, un máster en filosofía, magister digital business y actualmente doctoranda en ética para inteligencia artificial en la Universidad de Comillas en España, también contamos con la presencia de María Cristina Capello, ella es gerente de políticas públicas para México, Centroamérica y el Caribe, en Facebook, es egresada de la maestría en políticas públicas de la Universidad Duke, y licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Gracias por ver el video. Hola de nuevo, qué rico estar con ustedes, hola Liliana, hola María Cristina, qué bueno volverte a ver Liliana, hace un año estuvimos compartiendo contigo escenario y pues para María Cristina, bienvenida Ariandina, bienvenida a Colombia, ¿cómo han estado? Gracias por recibirme. Bueno, me encanta que estemos aquí ya en el cierre de nuestro tercer foro de humanismo digital, voy a estar utilizando mi celular para poder tener la guía de nuestras preguntas, bueno estamos en este ejercicio en el cual pues hemos visto posiciones maravillosas como ustedes lo han podido apreciar durante toda la semana, toda la mañana, perdón, hemos visto posiciones también regionales, desde docentes, desde nuestros lectores, desde nuestros lectores, expertos internacionales y para nosotros ahora es maravilloso contar con dos mujeres que han venido liderando conversaciones muy importantes desde distintas instituciones, María Cristina desde Facebook y Liliana desde Thinker Soul y nos encanta porque ellas están hablando, oiga, qué está pasando con las humanidades, cómo podemos trabajar para que estas tecnologías realmente nos potencien y nosotros no perdamos esa carrera, ¿no? con la tecnología, no sé si haya carrera o no, pero pues es una discusión que vamos a dar. Bueno, primero que todo quiero que nos cuenten ustedes cómo llegan a estos temas, por qué una mujer como Liliana que además es colombiana, vive en Estados Unidos, perdón, en España, está teniendo unas conversaciones, sabemos Liliana que tú estás frecuentemente desde tu canal teniendo conversatorios muy interesantes con gente pues experta en estos temas, pero quiero saber de dónde nace tu curiosidad por el humanismo digital y las tecnologías y todos los elementos que vienes liderando. Primero agradecerte Marta por la invitación a la Fundación de la Ariandina que me encanta este tipo de actividades y para mí como colombiana poder participar en estos eventos, de verdad que me alegra la alma, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo Marta que en la vida pues uno no busca las cosas sino que a veces las cosas lo terminan buscando a uno. Yo a pesar de que tengo una formación humanística he trabajado toda mi vida en consultoría y en consultoría me di cuenta de muchísimas cosas. Uno que todas las personas terminamos golpeándonos con la tecnología, todos aquellos que estamos fuera del ámbito de la tecnología terminamos en algún momento de nuestras vidas golpeándonos con la tecnología porque nosotros no, como lo decía el anterior panelista, a nosotros o por lo menos a las personas de mi edad, la tecnología fue algo que nos llegó y irrumpió y hemos tenido un difícil, digamos, acceso hacia la tecnología. Entonces, a través de la consultoría yo me di cuenta, empecé a darme cuenta de poco a poco los problemas que nosotros teníamos en el día a día muchísimas veces con las personas por problemas de tecnología que se hubieran podido solucionar en un minuto, en dos minutos o tan solo con una formación o con una charla o con muchísimas cosas. Entonces, es en ese momento en que decido dejar mi carrera, yo tenía una carrera, tenía un buen trabajo en Bogotá y decido meterme de lleno a la tecnología porque yo entendí que mi posibilidad, digamos, como humanista, no iba a ser solamente desde las humanidades. Yo no iba a poder dar ese debate desde las humanidades, sino que tenía que entender la tecnología y comprender el mundo en que vivimos porque el mundo en que vivimos, afortunada y desafortunadamente, está ligado a la tecnología. Entonces, por eso decidí emprender este camino hacia la tecnología y es ahí donde empecé a hacer el máster y a conocer muchísima más gente y a relacionarme y a entender que mis ideas sí tenían sentido, que realmente lo que yo intuía, pero que no sabía completamente, sí tenía un sentido. Y es ahí donde decido ser un puente entre las personas y la tecnología. Excelente. Muchas gracias, Liliana. Bueno, María Cristina, nos gustaría conocer un poco más de ti. Tú trabajas en Facebook, en dónde vives y cuál ha sido tu vinculación a estos temas de tecnología. Claro. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México. Soy venezolana originalmente. Tuve el gusto de vivir en Cali, en Colombia varios años y en otros países de América Latina y en otros países del mundo. Y terminé en México hace un poquito más de una década, donde he trabajado en varios temas que tienen que ver con el análisis y la implementación de políticas públicas y desde hace 10 años en el sector de tecnologías. Entonces, específicamente viéndolo desde el lado de cómo podemos construir una colaboración público-privada para desarrollar las nuevas reglas de esto que nos presenta la innovación tecnológica. La innovación tecnológica siempre nos lleva también a un momento social distinto. Quizás no estamos tan acostumbrados y las reglas que teníamos para antes por escrito sirven, pero hay que adaptarlas. Entonces, toda mi experiencia ha sido justo en ese ir y venir de cómo estamos pensando hacia adelante en la innovación tecnológica y en cómo nos está afectando a nivel de sociedad. Específicamente en los últimos años, mi trabajo en Facebook ha sido enfocarme en cómo diseñamos productos y servicios y todo lo que hacemos con tecnología desde la seguridad de las personas, desde pensar en cómo se puede proteger desde el inicio, desde el diseño, y no esperar, digamos, a que otros actores que puedan utilizar mal las diferentes tecnologías lleguen a ese punto. Entonces, adelantarnos un poco a eso, seguir pensando hacia adelante en cómo podemos construir esas herramientas y esas conversaciones. Bueno, pues nada fácil ese rol que tienes, ¿no? De pensarse en la seguridad hoy por hoy en un ámbito en el que estamos completamente permeados por la tecnología, por las redes. Bueno, como se han podido dar cuenta en este foro, que ya es nuestra tercera versión, ya llevamos tres años conversando y poniendo sobre la agenda pública lo que significa el humanismo digital, pero a veces hemos percibido que puede ser un poco una terminología, pues excluyente, no todo el mundo comprende, primero que es el humanismo y mucho menos que es un humanismo digital. Pero nos damos cuenta que esto es inclusive parte de la cotidianidad. Me gustaría saber, ¿cómo lo ves tú, Liliana? ¿Tenemos que aprender de humanismo digital? ¿Tenemos que preocuparnos de estos temas o es algo que puede pasar por nosotros, por nuestra vida en una sociedad tan compleja con la que vivimos y no va a pasar nada? ¿Cuál es tu perspectiva? Ok. Esperemos un momento a Liliana. María Cristina, la pregunta es la misma para ti. ¿Me vas ayudando mientras Liliana soluciona? Perdonar, 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 ya está acá, perdona María Cristina, perdona. Lo lamento, es un problema que no sé qué pasó. Tecnología. Lo que suele suceder. Vaya veces, exacto, cuando más la necesito. Ya, ya, ya. Bueno, cuéntanos. ¿Me podrías repetir la pregunta? Estaba tan estresada por no poder contestar. No, no te fales. Claro que sí. Bueno, que estamos viendo, hablando de humanismo digital, pero a veces no sabemos si ese término sea común para la gente. Exactamente. De hecho, ni siquiera el término humanismo es común para todas las personas. Entonces, la pregunta es, ¿es necesario saber de humanismo digital? ¿Es necesario en este mundo tan complejo que sepamos de qué se trata? ¿Nos debemos preparar? ¿O podemos pasar nuestra vida sin tener contacto con el concepto y no morir en el intento? ¿O cómo lo ves tú, Liliana? Mira, Marta, o sea, digamos que parte de mi trabajo y lo que hago en mi canal de YouTube es llevar justamente el mensaje de la tecnología a las personas. O sea, digamos que a lo largo de la historia se puede decir que muchísimas personas han pasado a un lado de la tecnología, pero sin embargo son estas mismas personas las que se están quejando de que las máquinas lo van a controlar o que piensan que un robot tipo Terminator nos van a venir a acabar o de los que se quejan de muchísimas cosas. Y yo creo que justamente es un momento, nosotros estamos en un momento crucial, nosotros en este momento vivimos en medio de máquinas, nos movemos en medio de máquinas y no sabemos cómo funciona, pero sin embargo nos estamos quejando del funcionamiento. Entonces, parte del movimiento del humanismo digital lo que quiere hacer es poner al ser humano en el centro del universo digital. Y yo creo que hoy cualquier persona que quisiera tener un trabajo nuevo, cualquier persona que quiera realizar nuevas actividades, cualquier persona que quiera entender un poco el mundo en que vivimos, no mucho, sino un poco, debería conocer el humanismo digital. Y no solamente porque de eso va a depender el resto de su vida, sino su trabajo, su familia. Hoy todo está permeado por la tecnología. Entonces, dejar un poco la queja, dejar un poco de lado de que la tecnología es mala per se, sino tratar de entenderla. Y parte del trabajo que hacemos las personas que estamos en este movimiento es pensar cómo hacer que esa tecnología esté al servicio de las personas, cómo hacer que esa tecnología pueda ser mejor para las personas. Entonces, yo creo que foros como este son más que necesarios en este momento. Y poder llegar a las personas y que las personas entiendan que así como hay un lado oscuro, también hay un lado blanco y que también pueden haber puntos intermedios sin los cuales nos podemos mover. Y que si nosotros no hacemos nada en este momento que es tan crucial para las personas, pues si no pensamos y no desarrollamos temas para mejorar, como temas como los que hace la invitada, en temas de ética, pues van a ser las máquinas las que en un momento lo hagan por nosotros. Entonces, es importante. Es importante que las personas conozcan, se vinculen, que participen en foros, que participen en debates y que conozcan realmente el mundo que vivimos con máquinas conectadas y que se podría decir que son ya máquinas que piensan. De acuerdo, Liriana. Bueno, digamos que a manera de reflexión nosotros podemos hacer de cuenta que no está pasando nada, pero sí que está ocurriendo algo y es deber de cada colombiano, en nuestro caso, o hablando ya de manera internacional, de cada persona, ser consciente del potencial que hay en las tecnologías y también tomar una posición frente a su manejo, frente a su buen uso, ¿no? Creo que debe ser más allá de ese manejo momentáneo que nos dan las redes sociales y un poco ya mirarlo con otra perspectiva. Muchas gracias, Liriana. Comparto perfectamente contigo lo que comentas. Quiero saber, María Cristina, un poco a la luz de lo que acabo de preguntarle a Liriana, pero tú desde Facebook que precisamente tienes el otro sombrero de ver cómo hay un montón de usuarios, cómo hay un montón de gente que utiliza la red y cómo generarles esa conciencia, ese buen uso, ¿no? Que hoy en día tenemos que empoderarnos y precisamente desde tu rol, cómo generamos esa conciencia para que las máquinas no nos manejen o inclusive estos perfiles que tenemos no nos sobrepasen en nuestra humanidad. ¿Cómo lo ves, María Cristina? Sí, creo que hago eco de lo que comentaba Liriana en términos, la tecnología es simplemente eso, es un vehículo, ¿no? que utilizamos para lograr diferentes cosas. También lo decía nuestro colega en la presentación anterior, es una herramienta. Lo que hace la tecnología, lo que hacemos de la tecnología es cómo la usamos, cómo entramos en estas conversaciones, cómo recordamos que seguimos en una comunidad. Creo que ha sido todo un proceso de aprendizaje para todos, el pasar nuestra vida a lo digital. Hay a veces una sensación de que no existen reglas en ese espacio y no hay nada más lejos de eso, ¿no? No solo existen las reglas que nos gobiernan en comunidad, digamos, a nivel offline, por decirlo así, sino que también cuando entramos a usar cualquier tecnología, esa herramienta, ese servicio, esa plataforma, tiene sus propias reglas, ¿no? Y al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer es cómo construimos una comunidad sana en la que las conversaciones nos lleven realmente o el uso de la tecnología nos lleve realmente a buscar los cambios sociales que queremos o a ejercer nuestros derechos. Nosotros desde Facebook lo que constantemente estamos haciendo es diseñando desde el producto herramientas que pueden servir para parar ciertos daños o colocar fricción para asegurarnos que te piensas varias veces el hacer, por ejemplo, un comentario dañino. En Instagram, por ejemplo, si pones, si usas algunas palabras que pueden resultar ofensivas, la misma plataforma te va a preguntar, ¿estás seguro que quieres hacer ese comentario? ¿Esto podría resultar ofensivo para otras personas? Entonces, un poco como usar la tecnología también para lograr herramientas de repensar, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas y recordar que estamos siendo parte de una comunidad. Acabaste de mencionar un término que considero muy valioso, esa comunidad sana, esa comunidad que conoce y es responsable de los actos que se tienen y, bueno, valiosísimos los esfuerzos que ustedes vienen haciendo un poco para llevar a las personas a pensar dos veces, ¿no? A tomar dominio de lo que están haciendo y su presencia en estos comentarios que a veces nos están dividiendo mucho más como humanidad y, bueno, ya sí que tenemos varios temas que generan posturas bien divergentes. Recientemente quiero compartirles el New York Times sacó un artículo muy interesante en el que genera dos bandos en el uso de la tecnología. Dice que las personas que son muy poderosas y ricas en el planeta realmente están dejando de lado la educación digital. No quieren tener interacción con la tecnología más allá de los procesos naturales y positivos que trae la tecnología, cómo poder cerrar negocios, generar algunos escenarios productivos, pero a sus hijos los están llevando a la resolución de problemas en escenarios con docentes, con otros estudiantes, están restringiéndoles casi que al máximo el uso de las pantallas y que la educación a través de las tecnologías está volviendo mucho más para las masas que los estudiantes y los niños conectados con un aparato, con una pantalla, pues está generando ciertas debilidades en el desarrollo de sus competencias cognitivas. ¿Cómo ven ustedes este ejercicio? ¿Eso será un mito nuevo que se crea ahora? ¿Que la educación tradicional que seguramente ustedes fueron formadas al igual que yo es la que ahora tiene que prevalecer y que la educación en tecnología o mediada por la tecnología tiene que ser para las masas? ¿Ustedes creen que esto es un mito o es alguno de esos tantos estudios que salen en redes que nos ponen a pensar dos veces? ¿Cómo lo ves tú, Liliana? Yo leí el artículo y a mí, sin embargo, yo me pongo a pensar siempre cuando hablan de estos artículos que dicen los millonarios del mundo. ¿Cuál es el porcentaje que a nivel global representan los millonarios, las personas que están haciendo esto? ¿El 0.00.1%? O sea, que la masa somos el 99.9%. O sea, realmente es un lote de personas que valga la pena estudiar. Para ponerlo como ejemplo, era lo que yo me preguntaba. O sea, digamos que a mí me parece que nuevamente, regresando al tema del uso de la tecnología, todo es nocivo. Y yo creo que el gran, a mí cada vez que me invitan a colegios, las madres me dicen, no, es que vamos a prohibirle las redes sociales a los niños. Entonces yo les digo, es que tampoco se trata de eso. O sea, nosotros siempre que hablamos de tecnología y siempre que yo voy a un colegio, lo primero que le digo a los padres es, ¿tú le entregarías las llaves de un coche de carreras o de un carro de carreras de un Fórmula 1 a tu hijo que no sabe conducir? Todos me dicen, no. Le dije, pues eso es lo que tú estás haciendo cuando lo permitas entrar a redes sin que tú le hayas enseñado que es una red, sin que tú mismo sepas el funcionamiento de la red. Porque muchísimos padres, por ejemplo, con el tema del bullying y con el tema de la, sí, con el tema de bullying en redes sociales, se han enterado ya cuando el problema está muy tarde porque ni siquiera conocen cómo funciona una red. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos a pensar y a tomar decisiones para que sea la tecnología una de estas decisiones, un medio de estas decisiones. Entonces, yo tengo un adolescente y la adolescente quiere tener todas las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Enseñarle cuáles son los peligros, cuáles son, qué es lo que le puede pasar en redes sociales, qué es lo que le podría pasar en la vida real para que ella tome decisiones. Entonces, eso es lo mismo que está pasando ahora con la tecnología. Nosotros tenemos que enseñarles a las personas. Ahora, decir que hay un grupo de personas que quiere que sus hijos no aprendan, pues, que representa, ¿cuál es el número representativo que realmente representa a la sociedad? Pues, me parece increíble. Ahora, yo, por ejemplo, pienso en países como en Colombia que durante la pandemia, niños que no podían ir a la escuela y que si no hubiera sido gracias a un computador que tenían o un iPad o algo, no hubieran logrado aprender y se hubieran quedado más atrasados que si no lo hubieran tenido. Entonces, tenemos que aprender eso. En el uso, por ejemplo, en el uso de los datos, en la vacunación, también ha sido súper importante el manejo de estos datos. O sea, si no hubiera sido por la tecnología, en España hoy no estaría el 90% de la población vacunada. Entonces, yo creo que hablar en esta era post-pandemia de personas que no quieren tecnología sería como los nuevos Amish, ¿no? O sea, como una nueva comunidad alejada de todo el mundo, pero realmente esa comunidad puede ser representativa ante lo que significa el uso de las tecnologías para personas que lo vemos como un medio y que hace parte de nuestro trabajo. Me parece difícil. De acuerdo, Liliana. Y aquí además es una posición un poco negativa sobre el uso de las tecnologías porque les comparto la experiencia que hemos tenido en Ariandina durante esta pandemia. Sí que nos dimos cuenta que a través del uso de la tecnología podíamos ser inclusive mucho más pertinentes con las clases que estábamos teniendo. Nos está permitiendo nuevos ámbitos. Primero relacionarnos con los estudiantes, entrar a su hogar, a su casa porque todos estamos en casa, encontrar nuevas dinámicas para llamar la atención de nuestros estudiantes, pero aún más, nos ha permitido mejorar la calidad porque estamos siempre presentes. Por ejemplo, aquellos estudiantes que por X o Y motivo, en escenarios en los que ya hemos tenido que volver, por ejemplo, escenarios de salud, de diseño, pues la clase está lista en los ámbitos presenciales, pero si algún estudiante no puede venir porque precisamente se contagió con el COVID o está indispuesto, pues ya no hay excusa, la clase la puede ver después. O sea, las mismas tecnologías nos están permitiendo unas dinámicas muy valiosas. Obviamente, y yo comparto contigo, que nos hemos dedicado más bien a que la tecnología se vuelva la niñera, la nueva niñera de nuestros hijos, ¿no? Entonces, estoy encartada con el muchachito que está llorando. Antes le dábamos un dulce, antes lo poníamos a ver televisión, pues ahora le soltamos el celular o la tableta y a partir de eso después nos quejamos porque hay niños que cuando les quitan el celular, pues gritan y estamos responsabilizando a la tecnología de esas circunstancias, más no estamos asumiendo nuestra propia determinación de haber salido del paso y haber nosotros mismos inducido a esas circunstancias. Entonces, comparto completamente contigo tu posición, Liliana. Quiero saber, ¿tú cómo lo ves, María Cristina? Este artículo polémico, sin duda, complejo, inclusive en sus dimensiones, porque de hecho se piensa que esa población es muy pequeña, efectivamente, como decía Liliana, pero además no se imagina a uno esa población completamente excluida de la tecnología porque definitivamente es prácticamente imposible en esta nueva era. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, creo que también hoy en día una cosa que demuestra el artículo es que tenemos información, muchísima información que antes quizás no teníamos sobre cómo diferentes grupos de personas, deciden hacer las cosas, ¿no? Entonces es súper interesante usarlo como punto de partida para un diálogo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Liliana y con lo que comentabas hace un momento. Yo tampoco me puedo imaginar un mundo, y menos un mundo en América Latina, donde no hayamos podido contar con internet en un año escolar, año y medio escolar, donde nuestros hijos no podían literalmente ir al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? O sea, si ya de por sí vamos a contar con un atraso grande porque todos cambiamos mucho durante la pandemia y ellos se perdieron otras cosas que tienen que ver con socialización, etcétera, ¿qué pasa si además le hubiéramos agregado un corte absoluto de la sociedad, ¿no? En este caso, internet fue esa ventana, ¿no? De cómo genero nuevas relaciones, cómo aprendo a generarlas diferentes, a mantenerlas dependiendo de la edad de cada quien. Y creo que, regreso al punto, ¿no? De antes, la tecnología no existe por sí misma, la tecnología la usamos. Por eso el concepto que ustedes traen a la mesa, y que Liliana también trae a la mesa del humanismo. Realmente somos los seres humanos los que utilizamos la tecnología, entonces somos nosotros los que hacemos el para qué sirve, tanto para bien como para mal, ¿no? Y ahí es el diálogo que seguimos generando y que desde el diseño de la tecnología podemos seguir tomando en cuenta. Entonces, a ver, creo que hay una parte como muy importante y que espero que sea lo que viene en los años que sigue y que los estudiantes de Oriandes que están hoy viéndonos, que están estudiando y que están preparándose para ser las nuevas personas que entran, ¿no? En el diseño de las tecnologías, estén pudiendo pensar en las diferentes necesidades de las personas, ¿no? Empezamos con un internet que abarcaba todo, pero que era igual para todos. Seguimos explorando diferentes servicios, ¿no? Y hoy en día hay una app o un servicio casi para cualquier persona. Bueno, entonces, ¿por qué no empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros desde Facebook? Y estoy segura que muchos colegas de la industria lo están haciendo también. ¿Cómo diseñas algo que sea apropiado para la edad cognitiva de los pequeñitos, ¿no? ¿Cómo empiezas desde muy chiquitos a hablar sobre controlar el tiempo que estás en pantalla versus el resto de tus actividades? ¿Cómo empiezas a entender qué tipo de contenido te hace bien o te hace mal a ti en lo individual? ¿Cómo diseñas para los niños preadolescentes o a los chavos más preadolescentes? ¿Cómo diseñas para los adolescentes? ¿Cómo diseñas para grupos diferentes de adultos? ¿Por qué? Porque cognitivamente somos todos diferentes. Entonces, creo que hay un área enorme aquí por explorar de pensar en lo que se necesita para cada, en este caso, para cada edad o para cada tipo de necesidad. Y diseñar desde, ok, ¿cuáles son los riesgos? A los que están más expuestos en este grupo o en este otro. Y entonces, que la tecnología ya venga, ¿no? Como con eso pensado. Creo que una parte de que todos estemos más en Internet hoy en día es también entender que se reflejan las cosas un poco terribles de la sociedad también en Internet. Entonces, no son problemas que se van a ir porque alguien los bloquee en Internet. Son problemas que están resaltados aún más y que tenemos la oportunidad de volver y generar ese diálogo sobre qué es lo que está pasando a nivel humano, a nivel social y cómo trasladamos esos aprendizajes al uso de la tecnología. Pues una perspectiva muy interesante y pues María Cristina, tú me das el preámbulo para esta última pregunta o reflexión que quiero que ustedes nos expongan desde su experiencia. ¿Cómo ven este ejercicio? Y es que durante todo este foro hemos estado hablando de cómo tomar la tecnología más bien como un habilitador, cómo la tecnología nos puede potenciar como seres humanos, siempre siendo conscientes de los pros y los contras que tiene. Pero me gustaría que nos pudieran dar ustedes dos un consejo a todos los estudiantes que nos están viendo, a los docentes, a los administrativos, a las mamás, a los papás, a las amas de casa, cuando nos dicen poténciate a través de la tecnología, aprovecha la tecnología, haz un uso productivo de la tecnología, realmente a qué nos podemos referir. Es decir, yo termino este foro y digo, perfecto, salgo con todo el entusiasmo de hacerlo mejor en la tecnología, de generar distintas conexiones neuronales gracias al uso de pensamiento crítico y la tecnología cómo me puede habilitar, pero realmente, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a desarrollar? Me gustaría oír tu opinión, María Cristina. Me encanta la pregunta y creo que depende un poquito de dónde estemos cada quien. Entonces, si eres una persona que le gusta emprender o generar nuevas ideas, yo creo que las plataformas, internet y la tecnología te puede permitir justamente lanzar una nueva idea, un nuevo producto, conectarte con otros que quizás estén necesitando algo de lo que tú ofreces y ponerlo en el mercado. Creo que nunca ha sido tan fácil ese proceso como hoy en día en internet. Entonces, desde el empoderamiento económico de cada uno de nosotros, no necesariamente nos va a ir perfecto la primera vez, pero el paso para entender cuál es esa idea y cómo encaja en el mercado y quién está ahí para recibirla es mucho más rápido. Entonces, atrevernos a hacer eso más creo que es parte de la razón de existir de estas herramientas. Si somos papás, si somos mamás, si somos educadores, es buscar también como lo que decías antes, el para qué estamos utilizando la tecnología al interactuar con nuestros peques. Va a ser porque necesitamos que estén en un momento más tranquilos y entonces pensar, ok, ¿cuáles son esas herramientas que sí nos van a ayudar? Por ejemplo, están aprendiendo palabras o colores o están más un poco, están dialogando con sus abuelos que están en otros lugares o con amigos cercanos que ya conocen pero que no están aquí físicamente, si somos adolescentes, si somos adultos, buscar, ok, quiero, mencionaba el colega que hablaba antes de nosotras, la generación del activismo, pues justamente, ¿no? Que si tengo una causa, quiero cambiar algo, ¿cómo encuentro otras personas a lo mejor no viven exactamente donde yo vivo pero que están interesadas en apoyar esta causa y cómo genero ese momentum, ¿no? Tanto para cambiar cosas de las conversaciones en internet como del mundo que no está en internet. Entonces, un poco como pensar para qué estamos utilizando cada tecnología también se supervale y es parte de utilizar la tecnología para entretenernos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahí? ¿Cómo manejamos ese tiempo de entretenimiento y cómo contribuimos cada vez más todas las plataformas, inclusive las de juegos, están diseñadas para que seamos nosotros los creadores de esos contenidos? Me parece una era sumamente interesante para todos nosotros y que nos pone, digamos que al volante, ¿no? De la experiencia tecnológica. Bueno, pues nos has dado varios elementos para que apenas se acabe este panel nos vamos a poner a googlear y seguramente a revisar en internet. Entonces, muchas gracias, María Cristina, por favor, no te vayas aún ya para nuestro cierre. Liliana, la misma pregunta para ti, ¿cómo nos potenciamos entonces a través de las tecnologías? Mira, yo creo que la tecnología es como un cohete espacial, o te puedes propulsar fuera de la Tierra o te puedes estrellar. Es exactamente la misma, o sea, podemos estar dentro de ellos y cumplir las dos funciones. cuando yo enseño a la gente en forma, personas en pensamiento crítico, las personas siempre piensan que el pensamiento crítico es algo que tú vienes y aprendes y ya no. El pensamiento crítico es aprender pensando y parte de entender el mundo tecnológico en el que vivimos falta por entender cuáles son las mejores cosas que me pueden pasar en tecnología y qué es lo peor que me podría pasar en tecnología para que sea yo de una manera consciente el que tome la decisión de cuál es el camino que yo tengo que trabajar, cuál es la estrategia que yo tengo que decir y justamente como decía María Cristina es entender el para qué hay un filósofo que decía que cuando uno tiene un para qué ahí empiezan a aparecer los por qué o sea, el qué y los por qué entonces si yo entiendo y yo digo que yo voy a asumir la tecnología en mi vida porque va a ser parte de mi trabajo entonces si yo lo tengo claro voy a buscar una muy buena herramienta o me voy a buscar una muy buena aplicación o una muy buena plataforma que me que me dé garantía que no me van a robar que no me van a estafar que no van a estafar a mis clientes y que voy a ofrecer algo de calidad siempre pensemos que en internet que muchas de las o sea que no podemos economizar cuando queremos hacer las cosas bien en internet entonces hay que hacer hay que invertir hay que averiguar ese tipo de cosas ahora también tenemos que saber cuál es el lado negativo hacia dónde nos puede llevar a un mal lugar para justamente no ir para allá entonces yo creo que lo importante es tener la información a la mano para poder tomar decisiones saber cómo les llama la Cristina para qué la queremos y sobre todo tener claro para qué no la queremos o sea si nosotros tenemos una vida pareja y queremos tener una bonita relación de pareja pues tal vez no queremos tener la tecnología en ese momento de pareja tal vez lo que nos interesa es la desconexión porque también como tenemos que tenemos que aprovechar la conexión también está bien tener la desconexión entonces yo creo que todo este tipo de conocimiento la aproximación hacia la tecnología nos permite entender cuándo conectarnos pero sobre todo cuándo desconectar para ese escenario definitivamente debemos tener pues criterio y también saber en qué momento podemos aprovechar al máximo las tecnologías cómo seguirnos potenciando y pues creo que es parte del resumen tan importante que se da en este panel definitivamente pues observamos dos mujeres maravillosas que tienen una trayectoria importante en tecnología y cómo estamos evidenciando que se requiere empoderarnos del uso de la tecnología no dejarla atrás como si fuera ese gran tsunami que nunca nos va a tocar sino más bien cómo podemos avanzar para tomar las riendas del uso de las tecnologías y como decía Liliana ese cohete que nos lleva propulsión hacia el éxito y hacia el desarrollo de nuestra personalidad al desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo el desarrollo humano que tanto buscamos bueno pues ha sido un gusto tenerlas en este escenario María Cristina Liliana esperemos que nos podamos ver muy pronto y por favor sigan adelante con esos mensajes que son tan importantes de la relevancia del humanismo digital de cómo debemos empoderarnos con las tecnologías ha sido un gusto compartir con ustedes muchísimas gracias gracias igualmente gracias gracias a ti a nuestra vicerectora académica nacional la doctora Marta Castellanos también por este conversatorio tan maravilloso de cierre y a nuestras panelistas por supuesto invitadas Liliana Costa y María Cristina act